En estas fiestas, como siempre, nosotros estamos tirando la casa por la ventana con diferentes actividades toda la semana. Este fin de semana que se apertura y el siguiente fin de semana que concluyen las fiestas. Vamos a tener desde juegos mecánicos, corridas de toro, fiestas bailables, competencias de motocross, etc. De todo un poco vamos a tener en estas fiestas. Soy la señorita Alezca Belén Pineda Torres, digna representante del Máximo Centro de Estudios, Instituto Nacional Benjamín Celedón. Y los invito a que vengan a las fiestas de mayo del 316 aniversario de la colocación de la Santa Cruz, el día 1 de mayo a las 6 de la tarde. Mi nombre es Katherine Elizabeth Rodríguez Pineda, lo invito a todos a que formemos parte de las tradiciones, de cultura, de este 316 aniversario de haber sido puesta nuestra Peña de la Cruz. Es muy lindo, a mí me encanta representar a mi universidad, a la Universidad Autónoma de Nicaragua, Unán León.